¡Ja, ja, ja, ja! ¡Che! Menos mal que estamos conectados Es que estamos en línea, por favor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juan! ¿Te olvidaste que tenemos que ir a tomar con mamá? ¡No tenés memoria, Juan! ¡No tenés memoria! Tengo un antivirus No le clavaste el visto a tu suegra ¡No! La tengo bloqueada ¡Ja, ja, ja, ja! La web está en nuestras vidas Y nosotros estamos en la web ¡Ja, ja, ja! ¡Escuches anda! ¡Escuches anda! ¡Escuches anda! ¡Escuches anda!